continuamos aquí con los muchachos pues siguen haciendo lo que es la cuestión del cuadro el cuadro continuó con la entrevista y ahorita vamos con juancito que nos puede contar juan además de su vida privada como le está yendo en el amor y ya pronto se va a casar o que todos lo queremos a ver nosotros ya se pudo nervioso ya se puso chapudito no es nada que está en el sol como que es camarón está bien se puso se puso no le digo pues y no le digo que nervioso está no sólo que el sol está caliente si está bien rico ahorita ahorita como que están asando ustedes carne la misma carne de las trancas nombre también puede utilizar si usted quiere agarrar por ejemplo esa pita la quiere que detenerla se ponen y se siembran y ya quedan las voladas enterradas de esto mire mariel es que de este palo es que hacen eso ajá este palo es resistente ajá este palo es un poco de hecho con miel de un pegozo doble 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 tiene lógica hasta ese está bonito para pegar ahhh sube que rico que rico y ese de que clase de palo es como que se llama? pie de venado pie de venado es bueno es que el alza pie es criminal es criminal se ponen dos palitos así dos ganchitos y se pone uno atravesado acá y se ponen dos así y se pone una gasadita osea se pone un arco y se pone una gasadita así y luego se le pone comida eso se usa para agarrar que tal vez trampa en todo a las blancas ándale y entonces cuando no le diga a Juan cuando lo rascan de los palitos que están así se destraba cae el que está aquí se dispara el arco y queda ándale está bueno pobrecita me vayan las chachas por allá ya voy a hacer una por eso le dije al día que no dijera porque este Juancito también está famoso cacaste estoy nuevo en eso ah y cacaste Juan? no cacaste el de los externo miren este se hace un cuadrito así miren se le amarra una pita se amarra de aquí de las otras cuatro esquinas y se hace así como quien está prensando leña para que seque va ándale pero lo va a terminar palito palito terminar así en unos tres palitos así y le pone las pistillas cuatro pistas así y luego lo le hace un tortolo arriba y lo soca ya cuando lo soca queda bien prensado así abajo le pone una pita aquí otra aquí y le hace para allá así aquí queda en triángulo va levanta el cacaste de aquí pone los mismos dos palitos así y le pone la comida y medio se meten se ponen ya una pita y pssst que trampa para este día están buenas están buenas esas trampas pero como para pájaros si y para que quiere usted agua? para cusupro ah yo pensé que ya aparecen otras cosas ajá aquí está este lazo este lazo mire está pero rico esta sola esto está riquísimo esta como montar a la playa uuuu amigas yuuu aquí estamos aquí estamos asando carne van a querer si bueno bueno aquí estamos asando carne ya estamos acostumbrados venga venga me lo va a clavar dejemos eso un ratito se me están calentando los zapatos ah este es como que me dejo que se le calienten los kites a uno Dios guarde con Dios libre y Dios proteja le entró sudor a los chirolones mira que rico se siente cuando se le calientan los zapatos si es que hay hay unos zapatos que que bárbaros como y es un problema porque de ahí depende el famoso maldiori y es mejor que descansemos un ratito y que entremos después si porque ahorita me van a descontar abajo de los árboles ahora quieres ver como van allá en la cocina ahorita bien ya el arroyo está en proceso vamos a ver pues vamos a ver ay me voy a echar un lamentado calanchazo y Juancito que está refrescándose a refrescar me voy ah se está claro claro aquí estoy construyendo yo y también estoy torceando ah bueno pues voy a ver allí Juancito vaya para para tomar agua mira que esas bichas ya pueden cocinar la Karen con la andrea no ya pueden se están superando ojalá y no los podemos tomar después una pastilla para la diarrea ah no grosero no le digo yo que ustedes ya pueden cocinar porque le dije que ojalá les quede cruda la comida y le digo yo no y ya pueden quemadas las pueden quemar pero cruda jamás que estaba haciendo la la carne midiendo las tortillas midiendo las tortillas que las echamos grandes no me lleve con tomito yo no deje mira porque ya no va a crecer mejor porque ya es muy grande mire Juancito ay chulo el doctor andaba buscando un mentado rastrillo aquí le tengo uno miren ay ahí está el mero meneador de coffee ay de cafecito yo quiero ver una cosa ahorita hay un auladito igualito el de la Laura como señor la Laurita ah la Laura está enferma ahorita si puedes puedo contarnos ahí ponga fase al frente y cuéntenos ahí como está Laurita porque la verdad la extrañamos si yo solo le hago así y comienzo y lo soltamos aquella risada hermano que asustamos a esos bichos pero nosotros lo divertimos pues si pero nosotros lo divertimos y es lo bueno y yo le digo a la Laura esa risa a nosotros es saludable ajá ay y no me lo pico diga y no me lo pico diga que me iba a decir Ale yo quiero prender la boltera aah prender la boltera por ti me lleva media hora está trabando me está volada aquí no puedo yo creo que la mujer es como volada como de trabos si no hay ahí pues en lo que vaya allí ay yo si pero ahí anda ahí wow estoy de oye de cosera esto me trae un recuerdo amigo hasta se peleaba hasta lloraba yo cuando podían hacer masa si Juanito pero me trae un recuerdo que acá el día lo usamos y sacamos un poquito de masa y molimos en la piedra mmm yo me recuerdo un poquito más ella no sabe yo no andaba pero usted no sabe no ha visto los videos bien si lo vi esta roca de todo mecate y cuando venimos tomando una rica sopa parece que fue pero si ah si todavía lo vi ni me llevaba ni siquiera bien bien ahí está lo vi que el pollo pero ahora hasta aquí ahora va a disfrutar una rica sopa de frijolitos frijoles y arroz frito más natural eso vamos a comer eso va a ser hoy sin aguantar dijo que si si vamos a comer tan delicioso más que las muchachas que están preparando el ajo ahí estamos miren ahí está ya puede ya puede no si ya ya me dijo que ya está ya puede como cuando se cocina con amor ah ya ve que como sabía mejor el arroz y cocido crudo no este frito este arroz sancochado sancochado con ocres ahí chilolo miren porque a mi me gusta aprender también de de la cocina pues sí sí es lo bueno aprender de todo un poco de tocho morocho le falta como así como salta supuestamente yo te hubiera quedado bueno que ves pero este como los frijoles tienen karen ah y estas este si porque si así estuvo con tapalo y el sabor creo que está bueno así porque queso seco ay no eso le digo yo queso seco y este la sopa de frijoles pues va a quedar muy salado si le echamos ay se cayó un sombrero sombrero pues si juegas de los magas allí detalles de la laburita yo le quería comentaros pues me voy a bajar el bocado vaya que le baje el bocado jajaja porque como ella fuente a la doctora y le dejaron cita al sábado que vaya el trabajo que hicieron exámenes tenemos la opinión ahí de usted para los 15 de ella pues le habían dejado una dieta y fue una dieta pues que no se tuvo ustedes observaron que ella anduvo porque tenía que estar ahí para los preparativos bailes todas las cosas toda la cuestión y resulta que ayer pues fueron de la doctora y volvieron a hacer otra vuelta ya no tiene una bacteria sino que ha comido una cosa se comió otra bacteria y ya son dos las que tiene y por ahora le están dando más náuseas y mareos y está como quien dice más molesta el estómago y tiene que ahorita guardar reposo siquiera por un mes y no más porque si puede caer una recaída pueda que nos la cuente después es que así me contó a mí que le había dicho la doctora que eso de de las recaídas era bien peligrosa que le dijo que si volvía a recaer iba a ser más grave lo que iba a tener así estuvo contando pero pues primeramente dio pues que ella va a estar bien y va a andar con nosotros y que cumpla ahí la la dieta puede decirle a los mismos suscriptores pedirles ahí de favor también oraciones para para es por eso es porque está enferma y exactamente si cabal eso sí es muy cierto es algo muy importante pues siga comiendo con este barrilete matado de 37 démosle pásale pues ahí estamos hoy solo quedaron las hembritas pero ya terminaron bicho dos o las mujeres quedamos si dos o las mujeres estamos aquí ya la última ay la cara mordida Juan o no se le pegó y se le rompó y se le rompó y se le rompó y se le rompó que Juan la había mordida decía ella pues pero no que ángulo Karen vámosle pues ahí está la la cara moliendo dice que nunca lo había hecho a Barrio pero hoy lo hizo veo que los nunca siempre llegan es lo que yo digo nunca hay que decir nunca siempre hay que decir siempre poquito pille 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 si nos llaman b pito 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 no ya le digo mi amor venga él dese ah sí a él a él y a mi novio mi amor pero o sea que para él estaba haciendo eso lo que él estaba diciendo que yo tenía twee pollitos a él aychisla yo no ando música la karen me hace que andar romántica nada más romántica y eso sí es muy cierto lo que lo está moliendo desde ella y se lo va a regalar a que me lo das a que te lo doy es que te lo recibo que estén pendientes a ver si se lo agarra o no se lo agarra eso lo vamos a ver en el próximo